Yo, lo primero que digo y que digo yo por todos lados, al que le ha interesado la versión de la familia, porque está eso, ¿no? Un accidente lo puede tener cualquier. Yo puedo salir ahora y atropellar a alguien. Eso nadie está libre. Al momento que te sentás en un volante, podés tener un accidente. Ahora, de lo que pase después del accidente en adelante, tenés que hacerte cargo. Y prestar asistencia, a mí me parece que es levantar a... Si yo fuera no lo levanto, salvo que vea que se me está muriendo. Es avisar a la policía, avisar a un centro médico, avisar a la familia y llevarlo a que lo asista. Por más que el chiquilín, él me puede decir, el chiquilín dijo que no, pero si yo le estoy diciendo que el chiquilín no se acuerda de nada. Él puede decir lo que quiera, pero si yo tengo un accidente, yo lo llevo a asistir, por mi tranquilidad, para saber que no pasa nada. No, él lo llevó a la casa y lo dejó solo y no avisó a la familia. Yo le digo a esta persona, iba a casa, yo soy ingeniera agrónoma, le hice trabajo para el ministerio, visitaba el campo de él, él se iba para casa, veíamos los planos de las cosas, presenté el proyecto al ministerio, lo ganamos, hicimos las obras, fui... Esto no es que no sepa quién es, no puede no saber quién es. Mi esposo es, además de apicultor, electricista, y le hizo trabajo para la bomba de agua, le hizo trabajo dentro del contenedor, conocía, tenía el teléfono mío, tenía el teléfono del padre, tenía a la abuela a 20 metros, tenía un montón de cosas para hacer, salvo llevarlo a la casa y dejarlo tirado. Podía ser, podía llamar a la familia, podía llamar a la policía, podía llamar a un centro asistencial, más allá de que estuviera o no con el alcohol en sangre. ¡Gracias!